La Galaza de la Calle del Bastero Si un negocio que por nada lo traspasa Los golpillos lleva siempre al retalderón Porque son de los que buscan la fusión La Galaza cuando algunos se propasan Y se quiere interferir en el negocio Un plantón con mucha gracia le da al socio La Galaza del Favón Yo soy más chula que un ocho Tengo más humos que humbre A fumar de mi tabaco Hay que ser un pollo vie Los que se fuman los tuyos Yo sé que son de vos Oye, 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 oye Me lo voy a decir con intención Dita sea Pero a mí Plim, plim, y plim La Galaza cuando algunos se propasan Y se quiere interferir en el negocio Un plantón con mucha gracia le da al socio La Galaza del Favón Vaya usted a su casa Quise ser aquí Y con guasa todo lo que pasa La Galaza dice así Y tabaco y cerilla Aquí no hay colillas Si quiere fumar No debe dudar Mi estanco está abierto Y puede usted entrar Tabaco y cerilla Y qué cajetillas Ya llevo horas Y aún no me estrené Tabaco, cerillas Estréneme usted ¡Tabaco, cerillas! Si quiere fumar No debe dudar Mi estanco está abierto Y puede usted entrar Tabaco, cerillas Y qué cajetillas Y qué cajetillas Y qué cajetillas Ya llevo horas Y aún no me estrené Tabaco, cerillas Estréneme usted ¡Olé! 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 ¡Olé!